1 de noviembre Beat Vimas y Vida Igual locos Nos ven como delincuentes por las simples apariencias Porque muchos de nosotros somos más inteligentes Ellos todos sus billetes les manejan la cabeza No caben en los bancos, de sus reglas se hacen fuertes El burro lo vivió el día que se trajo al school Caguama Barcebio bajo luz roja y azul Ayer 7 del 3 del 08, hoy les digo El león de la calzada de mamadas fue testigo Llegaron los cabros de Babilón llenos de puercos Construcha mi hermano con los sentidos bien despiertos Tos así es como exigen, rebanada del pastel Aquí no hay nada pa' ustedes, vayan a un burdel Ponen en periódico, cantean nido de drogos ¿Dónde están sus hijos, putos influyentes, bobos? ¿Cuántos de tus mierda permisos para expresarme? Igual que el emisor, boom, no voy a callarme ¿Quieren que parezca moda ser latino y fumar mota? Aquí siempre así ha sido, sudamos la gorda gota Odio tanto a los políticos que a veces no me quiero Por tomarlos tanto en cuenta y no animarme a ser ratero Me quiero cuando me siento totalmente rapero No quiero que me quiera este sistema carroñero Prefiero ser persona, pensar poco en malas gentes Estando alerta por si atacan pendejetes Discípulos de aquel se creen dueños de las calles Delincuentes con rango van imponiendo sus leyes Las moldean, las corrompen, están hechas a detalle A beneficio de ellos, abusan, nos creen los bueyes Les cortan las alas a homies con talento y alma Es el eclipse que oscurece este panorama No les das estudio, no les das trabajo Crecen, les encierras, les inyectas de odio Son de nivel bajo, les mandas a guerras Es que no puede ser posible tanta represión Llegaron los carros de Babilo llenos de puercos Construcha mi hermano con los sentidos bien despiertos Dos, así es como exigen rebanada del pastel Aquí no hay nada, pa' ustedes vayan a un burdel Tu cero tolerancia de nada sirvió Ni todo tu dinero, ni tu ambición Harán que cambie el modo en el que pienso yo Si van a seguir mamándome, prefiero el anarquismo Ganan cada vez más terreno a base de eufemismo Chamaquean a la banda con palabras disfrazadas Juegan con fuego de doble filo sus espadas Empujando con fuerza el emisor está a la izquierda Cuatro huevos más pesados que un puño de gays fornidos Confundidos vamos todos y nosotros codo a codo Componemos temas nuevos para no estar divididos Escribimos, vibramos, damos gordas, rimotas, clavamos Masturbamos cerebros del asfalto, somos los amos Si morimos cierra un ciclo, más después resucitamos Hipnos, micros, b-boys, técnis, mil colores, magia y pomos Rolas escritas dentro de naves industriales Donde nace necesidad de igualdad no es practicable Noches tras días curtiéndonos modos verbales Fin de semana sociables entrenamos entre cables En un beat de Clankin Un buen DJ de aquí, de México para ti Vivo y escritor MC Soy de aquí, estoy ahí Si en tu house retumba el I W-A-L así, todo que ver con Rakim En esta selva hay que saber usar el micrófono Soltar la idea sublime suave aumentando el buen punch Problemas me dan cuerda, de verdad solo eso son Sudar da el don, batallar da visión Visión, 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 visión Gracias por ver el video